Música Muchachas, buenos días, ese no es el día de hoy, es el día de hoy, es el día de hoy ¿Dónde? Allá adentro Buenos días, buenas tardes Las dos juntas, muchachos Buenos días para mí Buenas tardes para ustedes y buenas tardes para el marido Porque el marido ya regresó de trabajo, muchachos El marido ya regresó de trabajo, aquí anda bien Sí, ya regresé porque no hay trabajo, no hay nada de trabajo No hay nada de trabajo, dice Y pues ya vamos a comer Y voy a comer comida de la que sobró ayer, arroz y carne, que yo me parto mi carne porque mis dientes no están buenos Y acá está Ya regresó, voy a comer una comida ¿Por qué? Y entonces como te comiste las costillas Acá están las tuyas Sí, porque ya no va a tardar de venir a comer Nomás hay dos No, ya no hay más Oye, yo no sé quiénes agarró Acá hay otra Yo no he agarrado ¿Y babán? No, hija, pongo ¿Tú quieres comer? Y... Acá está la comida del marido Acá está la mía Mili ya se va a calentar aquí sus costillas porque ella quiere costillas y no sé cómo le hace para comerse eso con los frenos que tiene ¿Había asombrado salsa de la boca o no? Sí, búscala por ahí Allá abajo, abajo Yo tampoco ¿Ah? Yo tampoco Pues ni yo no sé, mija Dame un papel Dame un plato desechable, Mili Ay, Mili, pero a ver si para mañana Dame No, no te dije abajo el yogur Abajo donde está el yogur ¿Quieres eso? No Mili, voy a comer, mamá ¿Dónde dejaste tu plato? Mili, ya le di tu plato de carne con arroz, muchachos Pero ella Oh, ella lo tiene ¿Qué? Mamá No No ¿Por qué ahora se le mete otra cosa? Ay, esta, muchacha, es cosa seria, muchacha Es cosa seria Sácame la papa ¿Qué? No, pues dime Dime, ¿qué? ¿La qué? Ajá Dime, ¿qué quieres, hija? Este Mira, pero si acá tienes todos esos, ahí están todos esos descapados, o sea En el albino se los come ¿Dónde vamos, a él? O a él no le gusta Por eso te dije que a ti te los iba a tocar Pero tú no te los comes En una sentada te comes todos esos Se me olvidan Me tengo que comer las hojas siempre ¿Verdad? No, así toca, mijo Pues, ¿qué dice el papá, Mili? Denle lo que la niña quiere Si la niña quiere otro nuevo, denle uno nuevo Entonces la gente te va a comer, pero que ella no se come A ver, hija, vete lo voy a tapar Porque ni modo que estemos pa' tirarle a la basura, muchachos Entonces mejor hay que comerse las cosas Es que ese yogur sabe, está muy cremoso, muchachos A mí no me gusta el yogur así Y voy a comer papa de esta ¿Ya la paró? Que mi marido trajo papa ayer de esta Pero se equivocó porque esta tiene mostaza No trajo la original Pero igual está buena, muchachos Al cabo que nomás el piqui y yo comemos Ay, las tortillas Así se los tenemos que dar porque si no, no se los pueden Ah, sí, muchachos Y tienen que ser dos yogur Y se los tenemos que dar exactamente así Porque si no, olviden Muchachas, agárrense Muchachas, se pusieron casca ¿Me sacó o no? Vamos Ya lo quise enfocar No Ya está ahí ¿Ya está? ¿Le compramos garantía? ¿Ah? ¿Sí le compramos garantía? ¿A esta? Sí, pero no más de dos años Y ya no me acuerdo cuánto tiempo tengo con ella No tienes un nido ¿No tienes dos años? No Sí, sí le compramos Acá está ya el marido, muchachos A ver, hija A ver, dame esa mejor Mira que esta tiene más carne Pásame esa por acá Pues hubiera visto las que tienen Ahí está ahí adentro No, pero esta yo se la había guardado Oh Porque tiene más carne Ahora se va a sentar la Mili aquí, muchachas Cosa que nunca quiere Nunca Y le digo Mili, siéntate con Emili aquí Y nunca quiere Y ahora sí quiere sentarse acá Porque está papá Ahí viene la gorda Que la va a mandar a la fregada ahorita Porque está papá aquí Ahí viene la gorda, ¿verdad, mamá? Ya la vio ¿No vas a comer, hija? ¿Ya comiste eso? Ella quiere jugar ¿Qué vas a comer, hija, Aida? Dónde está tu comida Ella quiere ir a jugar Ahorita jugamos, hija Ay, muchachas Mi gorda, bella En la mañana se puso a jugar Bueno, no en la mañana Apenas, ahorita que despertamos ¿Se puso a jugar? No, no, quiero que ¿A dónde dejaste el yogur? Se puso a jugar solita A poner los cuadritos Y nomás se le caen Se enojo y los avienta por todos lados Vieran que tiene un genio de la mil Ajá El marido dice Tengo que llegar a la casa temprano Dice No quiero llegar a la casa temprano Porque hay tres viejas de genio Que tengo que ir a aguantar ¿Sí? ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí Pero miren Aquí está Pues no tengo a tu lado ¿A dónde ir? ¿A dónde me voy? Pero pues me dijiste No, no, ahora no me voy a ir Dijiste ¿Y qué va a hacer en el trabajo? Nada Estar viendo caras allá Mejor me van a ver caras acá Pues aquí mejor que se venga a jugar con la guardia Porque ella no se cansa de jugar Muchachas, no les miento Ayer casi eran las qué? Las tres de la mañana Eran las tres de la mañana Tres veinte era No, dos veinte era Dos veinte Dos veinte Dos veinte por unos segundos Para irnos a dormir Se quedó dormida Pero antes de quedarse dormida Se echó todas las almohadas encima En la ca... En el cuerpo Ocho fresas Se acostó y se echó todo Y se comió ocho fresas ¿Y luego? Y se comió su... Y se tomó su tití Dos titís Dos titís No, es que Emily La bañé para que se durmiera bien fresquita Y ella sola pedía el ventilador ¿Verdad? Al final Le tiene miedo el ventilador muchachos Pero al final Ella solita le decía que encendiera el ventilador Es que no se deja agarrar ese greñero A mí me desespera A verla con ese pelo Yo la quisiera agarrarle una colita Y no se deja ¿Verdad, Emily? Dice que no Y que no Mírenla, mírenla, mírenla No se deja ¿Te amarro el perro? El perro ¿Te amarro el perro? La una vez que se amarí el pelo ¿Verdad? La una vez que se amarí el pelo Una vez se lo pudimos amargar Pero era Vamos a los chiquitos ¿Verdad? 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 Voy a comer Y no se por qué muchacha Porque yo de baby le hacía colita Y yo no sé No, no, no le gustó No le gusta Ay, no ¿Pero cómo te vas a sentar? ¿Cómo vas a alcanzar? Voy a dar algo Algo que les va a sorprender Muchachos A ustedes sí les voy a hablar ¿Ok? El hombre acá Todo lo que yo digo Todo lo que yo opino Todo le molesta ¿Ok? Entonces ¿Qué quiere? Que no hable Voy a hacer así ¿Qué tienes que hacer, beja? Eso no Bye Pero a ustedes les voy a hablar Muchachos Bye Muchachos, vamos para la calle Vamos todos, eh Bueno, no vamos a la calle Bueno, sí vamos a ir a la tienda después Pero a la tienda nomás Se van a bajar dos O sea, a Mili y yo, ¿verdad? Porque Mili no ha salido Voy a sacarla Para que vaya a ver la tienda ¿Van a entrar y salir? Entra y salir Acaba el marido Dejó temprano Porque no hay trabajo Y vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde lo llevan? A huevo Sí Y a mí también También Ay, Mili ¿A qué? Yo no quiero ir Bájate Viejo Y justo te parqueas aquí Enfrente de esta vieja ¿Dónde vivía el vato? ¿Cuál vato viejo? El mecánico Aquel vato ¿Dónde te cuesta? Vivía allí en esa casa, ¿no? Allá, en una que pintaron ¿O es azul? En el azul Ajá, ¿por qué? ¿O ya no vive ahí? Yo creo que ya no Puta madre ¿Por qué? Lo necesito Ah Este, ahí va, mire Miren la de Mili Cómo la lleva amarrada La Mili Pobrecita Mi gorda, bella No, no quiero ir Pero la llevamos a fuerza también A huevo se va conmigo A huevo se va ¿Para qué? No, todo el tiempo El agua está muy ¿Por qué qué? ¿Por qué te estás tomando Si no, no, no Porque tengo ganas Que vayas, ¿no? Y acá vamos Diles para dónde vamos Vamos A donde la suegra Ponerle el aire acondicionado Ay, ¿por qué? Vamos Porque este Ya está haciendo calor Y aquí el marido Es el único Que se lo pone Sí El aire O sea que Él va y se lo pone Y esta vez La otra vez Ella lo quitó solo, ¿no? No, yo fui loco ¿Cuándo podemos ir a ponerle el aire a mi mamá? Porque estaba en el baño Ay, porque salgo muy blanca Déjenme peinar Déjenme peinar también Cada vez me veo Y cada vez más Sexy, va a decir No, cada vez más Este, canas Y calvo Calvo, ¿de dónde? De acá Y entonces ¿Qué me contestaste, viejo? Hasta el otro mes Pero como se espera ¿Y qué falta? ¿Y hasta el otro mes? Mañana ya Y el viernes El viernes ya es primero ¿Y hasta el otro mes? Por eso yo le dije Que hasta el otro mes Porque ya el viernes es primero ¿Y qué pasa? Por eso te dije No puedo Ay, muchachos No, no hay que ir A ponerse Que si no se desidrían Así es de que vamos para allá Y de pasado Pues nomás voy a ir A la agenda del dólar Y A la Starbucks Y A la vuelva No teníamos nada Que ir a comprar Creo que se pasó El Oela Nomás Pero no voy No creo que vaya a ser Tanta línea Bueno Si hay mucha línea No entro En la tarde casi no hay línea ¿No? Bueno, la vez que he ido yo Llego, fuimos en la tarde Ese día Bueno, fuimos a mediodía Yo ya voy hasta como A las 5 y 6 No, si regresamos Ya para acá A hacer la partida Y van a ser las 6 de la tarde Yo a esa hora voy Más o menos Que es algo de trabajar En línea No hay tanta gente Luego fuera Domingo O sábado ¿Qué diario? El sábado era El sábado El sábado Pues vamos a ver A ver qué muchachos Pero sí Mientras acá vamos Esta vez para Lancaster Esta vez para allá Para el pueblo Mueblo Allá Ahora ve mucho tráfico ¿Sí? Sí ¿Será que ya abrieron Allá en Los Ángeles? Cuando venía para atrás Hay muchos lados Viendo para allá Y pues viniendo para acá Todavía ahí no se ve así No, no se miraba así Ahorita ya no A mí me dije Que ya abrieron allá No, pues si van a cerrar Ahora en la mañana Estaban diciendo Que iban a cerrar Uno del gobierno De los que A una línea De los que hacen Los aviones Que iban a cerrar ese Y que iban a quedarse Como 700 gente Sin trabajo Ah Ajá Ay no Quien sabe Quien sabe Que va a pasar Unos que quieren abier O pues si quieren cerrar De los aviones Miren allá En aquella 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 Montañita O como Aquel cerro Montaña No sé Como la conocen Esa que está aquí Muchachos Esa que les estoy acercando Es una mina Apenas la que vamos De comprar esa mina De oro ¿Verdad? No, plata Oh, es de plata Muchachos Sale mucha plata Este Y allí están Ahí trabajan Las 12 horas Creo, ¿no? Sí Estaban diciendo Que las 12, ¿no? ¿Cuánto? Noche y día Noche y día Trabajan allí Muchachos Y trabajan Hasta mujeres Dicen ¿Cómo ven? Y que pagan bien ¿No? Sí No sé Sí, creo que estaban Diciendo que a 19 La hora ¿No? Fue mi hijo A llenar una aplicación ¿Qué le hablaron? Sí, sí le hablaron Que a 19 dólares La hora Y sí le hablaron Muchachos Pero En ese tiempo Está viendo Al colegio Está viendo El colegio Por eso Ya no Ya no fue A mí que me pagaran 25, 30 dólares La hora No fue Ay ¿Por qué? Se llenó al chile A estar ahí adentro ¿Te imaginas? Se llega con una Que exploten ¿Tienes carro? ¿Tienen carro? Una de que exploten Una de que exploten La bomba Y Se cae adentro Como los chilenos Andamos aquí ya En la casa En la casa de mi mamá Acá está mi hermana Y aquí está mi mamá Hola ¿Cómo están? Acá está la Mili ¿A dónde andamos mamá? Aquí anda mi gorda Bella Estoy aburrida Voy a bajar Esta anda aburrida No quería venir Muchachas Todavía andamos aquí En el pueblo De mi mamá Ahorita le vamos a comprar Un Starboard A la Mili Porque quiere un Starboard Y fui a la tienda Del dólar A comprarle Unas escobas Que mi mamá quería ¿Y a qué más Te compramos? Oh Encontré unos botes Muchachos De desinfectante Pero nomás Habían dos grandes Y dos chiquitos ¿Verdad? ¿El otro ya lo usaste? ¿La última no está? Bueno No, no lo usaba Ninguno Ah Están allá En el baúl Muchachos Los eché Para el baúl Se lo enseñé Cuando es el caso Pero un dólar Y está grandecito El bote Entonces yo lo que necesitaba Era el bote ¿Verdad? Porque en otros lados Esos mismos botecitos Los están dando Como a cinco dólares Como a cinco dólares En otros botes Más o menos Como por aquí así Diez dólares Yo compré Un sanitizer Muchachos Líquido ¿Verdad? Que parece agua Que parece agua Me lo vendieron Por veinte dólares El bote grande Y yo igual Tengo aloe vera Y tengo el alcohol Y voy a hacer eso también Pero lo que necesitaba Era en botecitos ¿Dónde ponerlo? Y encontramos Esos de dólar No los botecitos O sea Encontramos los botecitos Junto con el sanitizer Dentro Y por un dólar Y pues dije yo Pues hay que comprar dos Pero tuve que comprar dos Yo y dos aparte Porque eran dos Por personas También el papel Estaban cuatro Por persona O sea Cuatro O cuatro rollitos Por persona Y luego las servilletas También tres paquetes Por persona Ya no dejan Y pues eso fue lo que compramos allí Y que más Ah unos juguetes que Meli quería Dos juguetitos que Meli quería Que trajo viejo Un helicóptero El helicóptero ¿Chino trajo el helicóptero? Trajo un helicóptero Trajo un helicóptero O la pelota Y Oh no Trajo una pelota Y trajo Un juego de cucharas De cucharas Para cocinar Y el globo La chistosa Ay el globo Porque ella quería globo Miren Y Meli trajo dos juegos De mesa Para jugar Pero la vio Ah Préstame su mascarilla Oh no Nada Préstame la mascarilla Miren muchachos Luego mi hermana Ordenó dos Para Emily De estas Son chiquititas Son dos Pero la otra La puse allá Son dos muchachos Miren Está en el baúl Mami la tuya Bueno Las dos son de ella Son las Son las No creo que son Las dos son de ella Pero ahorita Se la Le preste esta A la Emily Para que se pudiera Bajar a la tienda Le acordamos dos A la Emily Pero no las tenía La señora Si no las tenía Entonces este Digo a mi bien Si se las Debería aventar ella Pues yo Pues yo sé Que yo sé Que yo puedo hacer Esas también Me va a hacer Una del santo Cabernario No le voy a hacer Una de las Que el marido Vino contándome Para ver si así Me hago famosa Y a ver Si me hago millonaria Pero tú tienes que Poner la parte Femenina ¿Por qué? Porque ella puso La parte Masculina Ah Bueno Pues yo voy a poner La parte femenina Dice el marido Que una señora Si vendió Si vendió 50 mil Máscaras 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 Ajá 50 mil Máscaras De esas ¿Por qué? Porque Ella se le ocurrió Poner la parte Del hombre En la máscara Pero a una Yo pienso que le dijo Alguien Ponte a tres pies Y dime si alcanzas A ver El dibujo Pero la tela Era con ese dibujo Si la tela Le dibujo Pero un tamaño Que a tres pies No le alcanzabas a ver Si me entiendes Ya si tú le alcanzabas A ver Es porque no estabas A tres pies de ella Que es la distancia Que dijeron Entonces decía Si estás Si estás menos De tres pies Vas a ver El dibujo Entonces te tienes Que hacer para atrás Y ya si veías El dibujo Entonces dice Que en toda la máscara Tenía ese dibujo Pero así Chiquititos Dice Y le digo yo ¿Cuál dibujo? Pues la parte Del hombre Me dijo Y le dije Ay Dios Y vendió 50 mil Máscaras A cinco bolas Gracias por tener Estar Basta Cuando Estar ¿Estás listo? ¿Cuál quieres? ¿Ya cantamos muchachos? Bueno Ah entonces Le digo al marido Ay Dios mío Cómo se le ocurrió A esa señora Hacer una mascarilla Si hasta yo lo hubiera hecho Se hizo Si te imaginas Doscientos De cincuenta mil Máscaras Por cinco dólares Son doscientos Cincuenta mil dólares No pues yo creo Que me voy a poner A hacerla yo Porque si ya en YouTube No la hice Ni en el TikTok Porque yo Hago mis TikTok No me sale muchachos Yo sé No me sale De volada Hice las cuentas Dije en la madre Han de decir ustedes Vivi Que tanto Andas haciendo Si a ti no se te da nada Pero pues así soy yo Y sin tax Ni pagar tax Ni nada Y entonces Dije bueno Iremos a hacer eso Ahorita estamos hablando De esto Estábamos ordenando Los Starbucks El otro día Ordenamos ¿Verdad? Sí Y entonces la señora Le dice al marido Que si el frappé Grande Y mi marido Le decía No Miriam Y ella le volvió a decir Grande Y el No Miriam Y ya dice Ya que llegamos a la ventana Dice la muchacha Es que el Miriam Es grande Porque así se llama Frappé Grande Y nosotros Había diciendo Que no Que Miriam Pues sí Yo nunca había oído Que le dijeran así A Miriam Le dijeran Grande Porque para nosotros Como se llame Pero así nunca Lo había oído Porque para nosotros Pues grande Es grande ¿Verdad? Chiquito es chiquito Mediano es mediano Y si lo quieres ¿Cómo se dice? Large Medium No small Yo nunca había oído Que grande Que grande Que la chica Y acá la Millie Se viene riendo Muchachas Ahí está la Millie Y es que se mira oscuro Se viene riendo Porque le vuelve a decir El papá Que el grande Es mediano Ay no A ver cuántos De las criptoras Habían oído Que se decía así Muchas Porque todas Hablan inglés No, no, no Pero yo también En el Starbucks Me habían dicho Que se yo O sea Siempre que me decían Me decían Miriam O small O large Nunca me habían dicho Pues quién sabe Muchachas Pero así nos pasó Pero ya ven Como ese tic-tac Que viste Es que el inglés Está todo ¿Cómo dijo? A revésar A revésar A revésar O que dice Eyes Es ojos Y que hielo Y que hielo Es amarillo Eso estuvo bueno ¿Cómo ven muchachas? Así es que Aquí andamos Allá al rato Mi vieja va a ser El tic-tac De ese Vamos a ver Cómo no sale muchachas Porque ya saben ustedes Yo no soy buena para eso Y el ese de francés También va a ser uno Que habla francés Ay A ver ¿Por qué no lo haces tú? No Tú lo haces Yo te voy a hacer la pregunta Y tú vas a hacer Sí No creo que me salga muchachas Porque los tic-tac largos No me salen No está largo No tengo memoria Para memorizarme tanto Pero sí Muchachas Fíjense que les quería enseñar Este Sanitizer Ok Este me lo regaló Mi hermana Me dijo que En la tienda Costaban 12.99 Pero a ellas Se lo dieron en 8 El descuento De empleado Es líquido Miren Y así es el que yo compré También Pero es un bote grande Ya me dio la tos Ya me dio la tos Pero miren Este es el que yo cargo En mi bolsa ¿Cómo ven? En el pueblo Donde vivimos Muchachas Ay Me lo acerqué En el pueblo Donde vivimos Ni siquiera Hay Un Un Estar Hay uno En el otro pueblo Enseguida Donde yo vivo A 15 minutos Y otro 15 minutos Para abajo ¿Pidió recogedor? No dijo que no tenía No, yo no No le escuché Me pidió recogedor No, yo no sé Yo oí que no tenía Ni recogedor Ni escogedor No me dijo Y este Y pues No, allá no podemos Comprar este Y cuando venimos Para acá Pues es cuando Milly Más que nada Milly Es la que compra Este tipo Este tipo De cosas No, no yo ¿Vean? Sí Solamente si compramos Porque si no No, pero a ti también A ti te gusta Comprar este tipo De cosas Yo también tengo Que tener ¿Sí? Sí Yo prefiero Comprarme una coquita Bien fría Para que Esto sí me gusta También Pero prefiero La coquita Muchachos Hablando de bebidas Yo desde hace mucho Me quiero comprar Unas bebidas Que Leti En el canal De Leti Vlog Ella lo enseñó Todavía ni me la he comprado Hasta se me olvidó Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Pero con una Yo ya la miraba Bien borracha Entonces ya me imagino Yo que con la mitad Me voy a emborrachar Si ahora está cargada Entonces Es una bolsita Que vienen congeladas Se meten al congelador A las bolsitas Esa es la margarita Entonces Son como margaritas Son de sabor Esa ya la probamos Bien ¿Sí? Sí ¿Cómo ven muchachos? ¿Ya? ¿Qué te dejo? Ya no puedo hacer No, no, no Ok 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 Estaba platicando Es como las culas Esa Ajá Pues ahora sí muchachos Ya nos vamos Para la casita Mami Vamos para mi casa Vamos para mi casa Bueno Vamos a ir a la Walmart Vamos a ir a la Walmart A ver cómo está la línea Nomás Si la línea está grande Si la línea está grande No entro Si está chica Ah, aunque quién sabe Bueno, son las 6 Ese reglo está bueno No Ya son las 7 Entonces ya son las 7 Quién sabe si vamos a poder entrar Porque Yo tengo entendido Que las tiendas Las cierran a las 8 Ya menos se me caí Que las tiendas las cierran a las 8 Este es el mío Sí Que las tiendas las cierran a las 8 Llega la niña Así es que Vamos a ver cómo están Sí, pues sí Pero se lo dio a tu papá Por no detenerlo Miren, ella por no detenerlo Se lo dio al papá Pero miren Ya, deténselo Es la consentida de la casa Si tú no la quieres consentir Pues no La estamos haciendo más huevona ¿Verdad, viejo? Ayer el marido, muchachos Estaba peleando con ella Que recógelo Que tú recógelo Ella no quería recógelo Ella quería que el papá los recogiera El papá le dijo que no ¿Qué hizo? Fue a traerme al cuarto ¿Verdad, viejo? Yo ya andaba Yo ya me había bañado Ya me había bañado el cuerpo ¿Dónde me voy para allá? Ay, no Por el frío y no Sí Oh, Dios mío Es caldo Ah, muchachos Yo ya me había bañado el cuerpo Porque Yo el pelo nomás me lo he lavado un día Sí, un día no Y yo ya me había lavado el cuerpo Y resulta ser De que Resulta ser, muchachos De que yo Pues yo ya andaba En camisón Y ella va por mí Al cuarto Para ir a recoger los juguetes Ahora sale y le dije No Los vas a recoger tú y yo No los voy a recoger Se enojó Me vine para el cuarto Quedó Echando gritos Pataleando Y como no los podía recoger Los tiró todos a la fregada ¿Verdad? Los tiró todos a la fregada Como papá tampoco le ayudó Pues se enojó más Se enojó más Pero no Tiene que aprender a recoger Todo quiere que le hagan No solo quiere que le hagan Todo Todo quiere que le hagan Está sentada en el sillón Y nomás dice Ey, 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 ey Si se le caen Las chips Quiere que uno vaya Y se las levante Si se le caen La comida Quiere que uno vaya Y lo levanta ¿A quién se parece? Lily ¿A quién se parece? ¿A quién? ¿A quién se parece la Emily Cuando nomás quiere Que le levanten todo Y que le traigan todo? Amar No verás A mí no ¿Es verdad? Ay, oye Lily ¿Estás como tú de mí? Pues sí No, yo creo que estás Como tú de mí ¿Cómo ven? Es que antes Antes Ahora ya no Antes Mi marido Todo lo que le pedía Me lo traía Ahora ya no Ahora ese es el sordo No me oye muchachos Ahora Dios Ahora es Lily Ahora es Lily Ya las vamos sacando flotes Muchachas No importa Es la verdad Ni modo que me ponga Decirles que no Que yo soy una buena mujer Que yo traigo todas mis cosas Que necesito Que yo acá Que yo allá Si no nos pide Si no nos pide la tona del baño No es porque Ya te le he pedido Cuando no me he querido levantar de la cama Te he dicho viejo No me puedes traer el toile para acá No la puedo despegar del suelo ¿O no? Sí ¿Te lo he dicho o no? Te lo he dicho Bueno pues las dejo Voy para Más fácil Le voy a poner un tapón Ay Ay Vienen muchachos Ahorita vienen unos apartamentos Que les voy a enseñar Era donde yo vivía Fue mi segundo lugar Donde viví ¿Verdad viejo? Ay Yo era bien feliz allí Yo no estoy diciendo que no lo sea Pero quiero decir que Era allí Teníamos a Luis ¿Verdad viejo? Allí teníamos a Luis Minicuán Allí en esos apartamentos viví yo En aquel tiempo Pues igual eran caros Viejo Era de una recámara Era de una recámara Muchachos ¿Cuánto pagamos? Y pagábamos 700 700 Mala cada 700 Ahora dicen Que cuesta en 1500 De una recámara 1500 Que de una recámara 1500 Ahora te imaginas de dos Si había de dos ¿no? Si había de dos Nomás había de uno y de dos No entramos ahí una vez Si una vez entramos Te imaginas ya tienen años Esos apartamentos ya los pagaron Aquí vive una amiga mía muchachos Entramos un día de estos acá A la del maquillaje Aquí vive Si ahí vive En este lado de acá vive ¿O si? Ajá Donde vivía la San Paola Sí ¿Cómo ven muchachos? Aquí veníamos y de aquí Vemos los partes Aquí están dos albercas Miren Ahí tenía dos albercas En todos los apartamentos Que yo he vivido Han habido albercas Porque a mis hijos Porque a mis hijos les gustaba Bueno a mi hijo En ese tiempo Nomás al piqui tenía Le encantaba la alberca Y siempre trataba De buscar apartamentos Donde hubiera alberca ¿Verdad? Siempre trataba yo Es muy caro Es muy cara la renta aquí Aunque fuera barato Sí regresaríamos ¿Por qué no? Mili porque estás ahorita De enamorada Por eso Pero si no tuvieras novio Dijera Ahora sí vámonos Porque antes así me decía Vámonos donde tú quieras Me decía Ahora no Ahora porque está enamorada Ella no quiere acarrear A ningún lado conmigo Chingado Entonces al menos Me voy a poder ir ¿Por qué? Pues me quería bajar Yo ya Ahora sí Sí Muchachos Yo antes decía No me voy a ir Para ningún lado Pero Yo pienso que ahora Ya sí Si decido irme Para otro estado Sí me voy Y me voy sin Mis cosas Me voy sin nada Más que con los calzones Y los trapos Eso es todo Porque Ya el piqui ya está grande Él puede Agarrar camino Y irse a vivir Con algún amigo O rentar un apartamento Y ponerse las pilas Él Si quiere Ponerse las pilas Si no Pues entonces no sé Porque él no creo Que vaya a agarrar camino Conmigo La mini Ahorita en estos momentos Ella no agarraría Camino conmigo En ningún lado Porque Tiene novio Pero no me puedo No me puedo Ir sin ella Ella sí Ella es mujer Y tiene que agarrar Camino conmigo Que se quede Ay Es lo que dice el papá Y es lo que más cuida También que se quede Y si es lo que más cuida Ay 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 marido Las mujeres me las llevo Ay Y nos vamos en carro Y con las puras garras Muchachos Y nomás las garras Que ocupamos Que nomás son como Cuatro trampos Yo no me voy a llevar La ropa Yo no me voy a llevar La ropa Yo no me voy a llevar La del trabajo Porque Yo no me voy a llevar Subtitulado por Jnkoil